Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una muy buena noticia y es que atención, un nuevo juego se sumará a la colección de EA Access en Xbox One y es que, pues bueno, Electronic Arts ha confirmado que el juego EA Sports UFC llegará a este servicio en exclusiva para Xbox One recordemos que, pues bueno, a partir del día 18 de diciembre será cuando podremos disfrutar de EA Sports UFC en la Xbox One, ya sabéis, en la colección de EA Access y podéis jugar sin límites, todos los usuarios del servicio exclusivo de la consola de Microsoft pues podrá disfrutar de todos los modos de juego, todos los luchadores del juego a partir del próximo jueves sin la necesidad de comprar el juego siempre y cuando tengamos una suscripción en este servicio, lógicamente como ya os he contado muchísimas veces, EA Access ofrece juegos de Electronic Arts completos también permite jugar de manera anticipada y durante un tiempo limitado a los mejores títulos de la compañía más recientemente, por ejemplo, Dragon Age Inquisition la verdad, está muy bien, es una caña después de poder probarlos, pues te dan un 10% de descuento y de guardar todo el progreso que tú has conseguido durante la prueba anticipada y si esto es poco, pues ese 10% de descuento también se aplica a todos los contenidos digitales del juego en cuestión y la verdad es que está realmente bien ya sabéis, a partir del día 18 de diciembre podéis disfrutar tanto de EA Sports UFC como de Battlefield 4, Plans vs Zombie Guarder Warfare Need for Speed Rivals, Madden NFL 25, FIFA 14, Peggle 2 y todo esto de manera integrada en EA Access que recordemos que un mes cuesta 3,99€ y un año completo 24,99€ la verdad es que por ese precio todos los juegos que te ofrecen es para pensárselo yo, la verdad estoy con este servicio estoy muy contento en el sentido de que los jugadores que tengan Xbox One yo creo que tendríais que tener todos este servicio porque, madre mía, la cantidad de juegazos por esas 24€ al año es una pasada es una pasada a mí este servicio me parece muy bueno realmente y si lo estuviera en Playstation pues seguro que lo tendría así que ya sabéis nuevos juegos se suman a la colección de EA Access como siempre informando en la última like y favoritos y nos vemos en la siguiente chao